Pasco Ballín, chinga adelante hermano, pasa a la vez, va pasco Ballín, quien va, quien va, quien va, quien va, quien va, quien va? Cuidado, 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 cuidado. Sal de la pista, sal de la pista, ya. Bueno estamos con el campeón en esta oportunidad, estamos en la comunidad campesina de Yurahuanca, la familia Baldion. ¿Cuál es tu nombre? William Mozel. ¿Cuántos años? 15. ¿Qué te sientes ser ganador? no es como siempre cuántas veces ya viene ganando qué te espera de acá adelante en la próxima cuando es la carrera próxima muy bien estamos aquí con el campeón la verdad la familia valdeon felicitar sobre todo en esta oportunidad justamente el caballo hasta el poder está pasando y bueno no es una de qué parte eres la familia valdeon es de que la coche Un lindo animal, un lindo ejemplar que esta tarde se ha llevado, se ha llevado el aplauso del público. Chup la coche en la más alta, chup la coche en la más alta. ¿Dónde está Willy Luna? ¿Todos quieren conocer a Willy Luna? ¿Dónde está Willy Luna, el gran jinete de la tarde? Por favor, preparen, ahí está Willy Luna. Willy Luna acaba de llegar de Xiglia, ahí estoy oscipiendo. Y aquí está con nosotros Willy Luna. ¡Ariba la mano Willy Luna para que la gente entienda! Presidente de los Santos Caracas por estar presente con nosotros. Asunción Caracas y Marmaneras, su alegría, gracias nocio, gracias a... ...el señor Pablo y los Rodrigues por ser con nosotros. Al ingeniero, el menroque, administrador de la comunidad de la Comunidad Comunidad y la Coche. Muchísimas gracias al señor fiscal, los palomeros de la guachina estrella está con nosotros. La vaina caballaba, estaba aquí, cantando y tomando hermano. Ahí está la fiesta de Willy Luna, ¿vale? ¡Ariba la mano! En esta oportunidad, tarde hípica, aquí en la Comunidad Campesina de Yurahuanca. ¿Cuál es su nombre, caballero? Mi nombre es Valerio Valdeón Poma. Soy hijo del señor Domingo Valdeón, que en paz descanse. Hace dos años, hoy en su memoria, organizamos esta segunda competencia hípica regional. Y yo doy la bienvenida a cada uno de ustedes, y a esta tarde ya empezando la premiación. Y agradecido por todo, a todos quienes han aportado su consombramiento de adelante en este campo hípico de Yurahuanca. ¿Cuáles son los premios? Bueno, acá, los premios son los primeros lugares. Está en 2.000 nuevos soles que están desgustiéndose, 300 soles está el clásico. Esa es la premiación que se ha hecho para esta tarde. Bueno, quizás un agradecimiento a todos los que han participado y también a la población que hoy se dio cita. No, agradecido a todos los participantes de la región Junín, Santiago Pampa, quienes han estado presentes. Y el vencedor de esta tarde ha sido la familia Solórzano de Palomayo frente a Junín. Y agradecidos también de ellos, grandes amigos de mi padre. Y yo les agradezco a todos ustedes, profundamente, y a todo el público que nos ha dado visita a esta tarde. ¿El próximo año qué visión es? La visión del próximo año es ganar la jibia. Bueno, este año es en jibia 20.000, nosotros queremos llegar a 50.000 el próximo año. Esperemos Dios y nuestras autoridades nos apoyen a esta tarde deportiva, que es tarde ganadera. Bueno, todos se olvidan, todas las autoridades se olvidan de todo. Nosotros, nosotros, como persona natural, lo hacemos. Quiero que nos apoyen, va a seguir difundiendo. Esta bípica no es que gane nadie, sino que es la fiesta ganadera, así como la heranza. Es una fiesta ganadera, que hoy se han dado cita en diferentes regiones. Hemos tenido 22 grupos participantes a este y yo doy gracias a cada uno de ellos. nuevamente a la organización y a los participantes, que siguen de que, por tensión, la participación de todos los ganadores. Y dice que al suma, vamos a hacer un presente del premio, un grado, a llamar a ti, a la familia de los capas. Y dice que a la familia de los capas, la familia de los capas. Una foto, una foto. Una foto, una foto, una foto. Una foto, amigo, una foto. ¡Gendineza de premiar el primer puesto del clásico local a nuestros grandes amigos de la unidad de producción Tambillo! ¿Dónde está la unidad Tambillo? ¿Dónde está mi gran compadre Rando Hermitaño Vega? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, Paca? Bienvenido a su maestro Paulino. Saludar una vez más a los organizadores de la familia Valdez. Quiero felicitar a nuestro campeón absoluto que el día de hoy pues no está mostrando eso. Lo que mejor sabemos hacer en el campo, practicar nuestra carrera de caballo, nuestra ita. Bien, hermano, a nombre de la familia, recibo un hermoso premio. Esperemos que el próximo año esto tenga connotación nacional y ¿por qué no decir que es una connotación nacional? Ya no hay que perder licencia. En ese sentido, mi querido amigo, recibe este premio y gracias por darle la participación para yo poder entregarle este premio. ¡Muchas gracias! Gracias a todos muy gracilos. ¡La gente a Dino de! El fin se vive.... La gente a Dino derece directamente la mano. ¡Hay luchada, no hay lichada 망chada! ¡Hay Corina, hay Corina! Ahí está, ahí está. Ahí está. Pasen. ¡Siega agradecerle a su hermano Orlando Mitáñez! Papá, es cierto. Aquí podemos hablar. Papá, es cierto. Y tal vez, el día de hoy, que se ha hecho una gran música, la familia Ballón de Mitáñez. A su parte de la familia. Y siempre a su familia. A donde sea y donde estoy. Y gracias por este envío, porque fue el primer lugar. Y yo sé, los posteriores, avanzaré, conseguir. Y seguiré. Y siempre siempre. Tras de Loco Ballón. ¿Quién era? Orlando Mitáñez. Siempre era tan sé como uno o dos caballos. Estaba presente ahí. Pero hoy, el día de hoy, le hice presente a mi cooperativa de Quilacocha. Y a nombre de mí, de mi persona, Orlando Mitáñez. La Ípica, nunca va a morir. Va a seguir adelante. Muchísimas gracias, por esta premiación, que quedó en primer lugar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, representante de la familia Reyes, de Minarana. ¿Dónde está? La gente de Minacaga, por favor. Al señor delegado de Minacaga. Ahí está. Ahí está, nuestro buen amigo de la familia Reyes. Vamos a invitar a nuestro gran amigo, el maestro Ángel Paumino Enrique. Un gran personaje de nuestra comunidad Capesina y Quilacocha. Un personaje que siempre apostaba por la defensa de nuestro medio ambiente. El verdadero impulsor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los asistentes a esta segunda Ípica aquí, en la ciudad más alta del mundo. Pero antes, a los organizadores, felicitar infinitamente, pero es necesario, a todos los que están presentes y a todos los visitantes de la meseta del bombón. El niño que se hace cada vez más realidad del rojo de Domingo Valdión. En su memoria, en su memoria que la familia continúa desarrollando esta actividad Ípica. Muchos recordamos a Domingo Valdión. Sé que desde más allá, loquitos, estás ahí, dándonos energías para que esta actividad Ípica aquí, en el Distrito Bolivariano, cada vez más sea muy fuerte. Y en esta oportunidad, gracias por esa confianza, sabemos que la familia Reyes también, que es parte de esta receta del bombón de Minacaca, pues ha tenido esa oportunidad de ser parte de esta competencia. y los organizadores lo han llevado en escatimar el esfuerzo para poder tener este premio que seguramente los va a llevar en lo más grande de su corazón y de ese sentimiento y siempre en la memoria de Domingo Valdión. Al representante de la familia Reyes, hermano, un lucho que te da la familia Valdión. Nunca olvides que es la memoria del loco y que siempre ha sido el impulsor y que seguramente la tercera actividad que será el próximo año duplicaremos, duplicaremos a los más concursantes totalmente que están involucrados en esta Ípica. ¡Que viva este segundo concurso de Ípica! ¡Que viva la familia Valdión! ¡Que viva el ganador de este premio! hermoso en tus manos este cariño de la familia una foto, una foto, una foto ¿no? Craig Díaz ¿nees una alpaca? a ver dónde está representada a échar Raulito representé en forma mas te hubiéramos puesto en contra de Nueva young parece que unos en contra... ya llegué en temple ahora haces nuestro después quedará no hay Señoras y señores, vamos a premiar al cuarto lugar de la competencia general Ha ganado el club hípico Domingo Ollio El encargado será una persona que un gran amigo Una persona que sea caracterizado por nuestra comunidad, nuestra cooperativa El ingeniero Elmer Roque, administrador de la Corredema Comunarquio La cocha limitada número 11 Fuerte abrazo para el ingeniero Elmer Roque ¡Bravo! Bien, saludarles a todos los presentes en este campo hípico Pues este deporte nos hermana a todos nosotros Es la pasión, la vivencia y que pues congraciarnos con nuestros caballos Y que linda gente pues venimos para espectar ese bonito espectáculo Fuerte como le llamamos, fue este tema de lo que es la hípica Y esa hípica ha heredado a sus descendientes Esa hípica ha heredado a todos los que vivimos de cerca de él Y que bueno, felicitar a los hijos, a los hermanos, a todos los familiares De que puedan realizar este segundo par de hípica Y que antes de todos los inicios Quiero que esto sea perfecto Esto que sea siempre No, 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 por estos años que podemos recordar Si es posible, pues ya de una organizacional, comunal o distrital Debe ya esto permanecer para siempre De tal sentido, mis felicitaciones Hay que seguir bregando en el campo hípico Porque la hípica es pasión e inversión No nos darán cantidad de dinero Pero es la pasión que es Comunidad Que pues trae muchísima gente a todos los lugares Mis felicitaciones Sus felicitaciones Al Club Hípico de Milbo Marrión y Hermitaño Y a seguir adelante Y que pues Es el cariño y ser presente De los organizadores Y de todos ellos que les da pues Con mucha presencia y con mucho corazón Muchísimas gracias Vamos a invitar Al maestro Lucio Mauricio Rojas Gran personaje de nuestra localidad Para que sea la persona de ser entregada Del premio correspondiente Al Club Hípico Club Hípico Honduras San Juan de Honduras Muchísimas gracias Y un saludo a todos los presidentes De esta importante carrera hípica A los amigos de Club Hípico Honduras Que nos satisface Hacer la entrega de este hermoso premio Yo creo que también Debemos felicitar A la organización Quienes han tenido esa voluntad En honor Al señor Domingo Valdeón Hermitano Yo creo que esta carrera hípica En su tercera versión Debe ser mejor Debe ser a nivel Regional ¿Por qué no decirlo? A nivel Nacional En tal sentido Me voy a honrar A entregarles La oportunidad De 409 soles Al señor Domingo Que siga practicando Este hermoso deporte Que me entera Con la familia Valdeón Para mi es una satisfacción Venir a participar Y de antemano Luego comprometerme Para venir el otro año Y seguir practicando Este deporte de hirto Que es la hípica Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Gracias al club Ípico Andoré! Segundo lugar Frente Jolín Ramancancha Familia Valdeón También Y quien va a ser el encargado De Vamos a Inmitar A la señora Maribel Guari Triak Gerenta general De escalera Rebeca Quien será la entrega De entregar El segundo lugar De balancear El 500 Sobre Y buenas tardes Rebeca Muy buenas tardes En esta tarde Muy especial En nombre de la empresa Calera Rebeca A todos los familiares De Quien vida fue En domingo Valdía Melitaño En sí mismo A la comisión organizadora A los dignos competidores Que se hicieron presente Aprovechando esta oportunidad Desearle Muchos éxitos Al ganador 500 soles Al frente Deseo que Que siga practicando Este precioso deporte De Reyes Una foto Una foto Una foto Muchísimas gracias A ver Cuenta bien Aquí las palabras También valió Muchísimas gracias Hermano De manera muy personal De haber venido Esta linda tierra Esperamos en algún momento También nosotros La familia Valera Estar aquí Sus palabras Papá Gracias a la comisión organizadora Y por haber tenido Un excelente Venturí Y comprometiéndonos De manera personal Para la próxima competencia Presidente Los hermanos De juninos Acá Yudacuán Gracias Bravo Gracias Muchísimas gracias A los invitados Próximo año También Lankari Estará presente Hermano Viene a recibir El patriarca Moisés Moisés Solórzano Vamos a invitar Al maestro Héctor Quíder López Espíritu Quien será declarado Para entregar El premio mayor Mil Nuevos Soles Para Palomayo Y la familia Solórzano Que les gana Amigo Desde el domingo Con Moisés Solórzano Antes de Donde Cumple dos años De la partida De un gran vecino De un gran comunero De un gran socio Y de un gran ganadero Me refiero A Domingo Valdión Hermitaño Más conocido Como el loco El loco Conocido De Marta Sur Y hasta Oeste Principal A sus hijos A Valerio A el sobrino A Niquilero Saúl A Henry Envy Su nieto A Henry A Marleni Realmente Es una tremenda Alegría Cuando la familia Se junta Cuando la familia Se une Se une A relucir Eso significa Esta actividad Significa Que domingo Nuestro gran amigo Sigue vivo Sigue vigente Una vez más Felicito No a los organizadores Sino A la familia A Valdeón Yo sé Que ellos También Han puesto Un granito De arena Y espero Que esta carrera Ípica Ya no sea De una familia Sino Que se apertura Más Reconozco Y felicito A los que vinieron De Chumarca De Junín San Juan De Honduras De Vico Ni Nakaca Esto ya no es Solamente Distrital Mucho menos Provincial Ya es Regional Entonces Valerio Saúl Que ustedes Están emprendiendo Esta actividad Debemos ya Tomarlo Con más Entusiasmo Con más fuerza Y con el compromiso Obviamente De cada uno De nosotros Que somos Comisinos En esta oportunidad Felicito A la familia Solórzano Que realmente Me alegra Una persona Ya que supera Los 75 Quizás ya 80 años 85 Ojalá Que lleguemos A la edad Del Solórzano Para seguir Demostrando El cariño Al amor A la ganadería Solórzano Es un gran placer De entregarte Este premio A nombre De la familia Valdeón A nombre De nuestra comunidad Campesina De Quiburacocha Y estoy muy seguro Que sea un aliciente Esperamos tenerlo El año que viene Con más premios Con más asemilas Y con buenos ejemplares Que ustedes siempre Han demostrado Aquí Allá Y donde ustedes vayan Mis felicitaciones Bonito El amigo Domingo Domingo Valdeón Es un amigo Íntero Y con todo cariño Era ganadero Y demuestro Que yo también Soy ganadero Y les felicito A los participantes Que vengan El próximo año Si Dios me permite Yo voy a venir Con todo respeto Y cariño Gracias Gracias Una foto Señor Es hípicos Y quien le habla También es aficionado De mis ancestros Yo siempre Donde vaya Estoy Competiendo en esta competencia Hípicos Con caballos Alpandidos Y este segundo lugar De clásico Lo llevo Con bastante honor Yo quiero Reconocer también A grandes Aficionados De la competencia Hípicos Hace rato Me encontré Con don Luisés Solórzano Imagínate La edad que tiene Pero la afición Siempre está adelante Y para mí Tan es un honor Y la vida Es momentario Corto ¿Quién iba a pensar También que Domingo Valdeón Va a estar más allá? Y seguramente Hoy día Domingo Valdeón Se siente bastante Emocionado Él está compartiendo También con nosotros Pero hay que darle Ese calor Esa alegría De la competencia Hípica Para terminar Yo solamente Quiero Recomendar Para el próximo Que continúa Esta afición Que tenemos Yo también En Inacaca Organizo las competencias Hípicas Y vamos a hacer También La invitación A todos Ya seguramente Vamos a hacer También La invitación A cada uno De ustedes De los que quiero Tenerte A todos A nombre De la familia Reyes Del distrito De Ninacaca Quiero sumamente Agradecido Por la familia Valdeón Y solamente Acompáñanme Con tres presentes Pero de corazón De cariño Que hemos tenido A Domingo Valdeón Domingo Valdeón Hermitaño Domingo Domingo Valdeón Valdeón Domingo Valdeón Valdeón Raulito Valdeón El encargado Será Valdeón El presidente De la comisión Organizadora Y la persona De Valerio Valdeón Palomba Este aplauso Valdeón 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 Bueno Buenas tardes A cada uno De ustedes Y bienvenido A este campo Hípico Y agradecemos Profundamente A cada uno De ustedes Por esta tarde Hípica Fiesta ganadera Fiesta De los ganaderos Gracias a la región Familia Y a todos En esta tarde Bueno Me logra En premier Al grupo La sesión ganadora Valdeón De los que Van viajando En las competencias En el universo Y en ese sentido A usted Señor delegado Que le hago entrega Por este premio Que le siento miedo Solo Amigo Valdeón Unitario Señor Valdeón Señoras y señores Las palabras Ustedes Como Mi papá Que pasan dos años Mi papá Era afirmada A las hípicas Nosotros Como hijos Seguimos llevando Estas hípicas A su memoria De él Gracias Reynato Que estuvo Benito Con nosotros De la comunidad Exxinacocha Agradecemos A todos nuestros hermanos Que nos han visitado El día de hoy Del distrito De Simón Bolívar Nos han visitado De los diferentes Distritos De aquí de Pasco Como también De la provincia De Jurín Y sus diferentes Distritos A nombre De la familia Valdeón Que damos Muy agradecidos Con cada uno De ustedes Que Dios Todopoderoso Derrama Muchas bendiciones A cada uno De ustedes Y que nos lleve A sus hogares Sanos Y salvos Y agradecerles A cada uno De los presentes Que han venido A este lugar A este campo Hípico precioso A seguir cultivando El legado Que Loco Valdeón En vida Nos ha dejado Como es la carrera ética Seguiremos trabajando Hay oportunidades De mejora Claro que sí Y también El compromiso De muchas autoridades De muchos políticos De muchas personas Desinteresadas Para poder revertir Este compromiso Este año Para el año 2023 Dios mediante Hacerlo A nivel Máco regional Muy agradecidos A cada uno De todas Las personas De sus colaboraciones De las instituciones De las empresas privadas A nombre De la familia Valdeón Una vez más Mis sinceros agradecimientos Y reconocimientos De cada uno De ustedes La presencia De cada uno De ustedes Lo llevamos Cada uno En el seno De nuestro corazón Y de seguro Estamos muy convencidos De que nos vamos A volver a ver En una próxima oportunidad Agradezco al maestro Paulino Guzmán Que nos ha apoyado Para poder dirigir Este programa De este evento Maestro Mi sincero Reconocimiento A usted Siga en la labor De maestro Como viene trabajando Y sigue Con la difusión De estas actividades Culturales Que el puesto de Pasco Lo necesita Mucho Y el país Mucho mejor Muchísimas gracias Dios los bendiga Y me apoyo Con tres presentes Para despedir El día de hoy Con tres presentes Con Loco Valdeón ¡Loco Valdeón! ¡Presente! ¡Loco Valdeón! ¡Loco Valdeón! ¡Presente! ¡Presente!